La que no quiere es cantar La que no quiere es bailar La que no se queda en el aire Solo bella y sin guitarra La que te hiere la voz Y se queda en la garganta Como esa copa de vino Que por dentro te desangra La que cierra la trastienda La que apaga la portada La que te echa los tornos siempre La que no llega a la cuarta La que no quiere es cejilla La que alza el higiene el alma La que rompe el catavino La que no llega a la cuarta La última es a barrero Que el aire ya no levanta La última es un clave Que se muere en tu solapa La última buena feria Que se acaba cuando canta Con el arma es a pedazo La última es a barrero Que el aire ya no levanta La última es un clave Que se muere en tu solapa La última buena feria Que se acaba cuando canta Con el arma es a pedazo Tu última sevillana La segunda es un clave Que se acaba cuando canta La segunda es un clave en tu solapa La que no quiere palmar Es la que siempre termina Sin que quieras terminarla La última te lastima La última te lastima Y es imposible afinarla La que un año más te cuenta La que te dice al cantarla La que se sueñó de la feria Igual, igual que empiezas a acabar Por eso a veces no puede Ni llegar a rematarla Y cada feria se va Sin que puedas sujetarla La última La última es a barrero Que el aire ya no levanta La última es un clave Que se muere en tu solapa La última buena feria Que se acaba cuando canta Con el arma es a pedazo Tu última sevillana La última es a barrero Que el aire ya no levanta